Sí, yo creo que se unió todo, veníamos de una derrota dura, queríamos demostrar que fue un bache y fue un mal día y lo conseguimos contra un rival que estaba peleando por el ascenso directo y creo que encima hicimos un buen partido y fuimos merecedores de la victoria. ¿Qué supone esta victoria? Hombre, supone que últimamente la tendencia del equipo se reafirma de alguna manera, a pesar de, como te digo, los dos, el bache que tuvimos con el Girona y el día del Eibar aquí en casa, porque si no me equivoco hemos cosechado otras cinco victorias, o sea que de 7-5 está muy bien y la tendencia es muy buena y creo que para afrontar este último rush final de la temporada es algo muy importante, que tanto fuera como en casa estemos sacando los partidos de tres en tres. La permanencia no está matemáticamente lograda, pero sí que está ahí ya un pasito, supongo que también supone una tranquilidad a la hora de afrontar la recta final. Sí, es cierto que muy mal lo tendríamos que hacer para no salvarnos, porque vista como está la clasificación y quedando todavía siete partidos, pues creo que lo tenemos cerquita, pero así mismo los puestos de promoción del play-off los tenemos ahí cerquita y creo que tenemos que ser ambiciosos y luchar por ellos, porque tenemos una gran oportunidad para meternos de lleno en la lucha por subir a primera división, que es algo que sería impresionante para el club. Falta de siete partidos para que acabe la liga, lo que se aceptan estas implicaciones, que nadie se despega, tanto el deportivo como máximo, pero no hay un equipo ni un grupo de equipos que se despegue en la torre, entonces eso es otro aciclante más para intentar estar arriba. Sí, está claro que al final poquitos equipos, por ejemplo, han tenido la tendencia que hemos tenido nosotros en los últimos partidos, y si somos capaces de mantener esta tendencia hasta el final de temporada, que encima creo que lo podemos hacer, porque lo hemos demostrado, estando en una situación delicada hemos conseguido despegarnos de los puestos de peligro de abajo y nos hemos acercado mucho a los de arriba. Por lo tanto, si conseguimos mantener esta tendencia, pues creo que podemos pelear por algo muy bonito, que para todos sería una cosa preciosa, el hecho de poder pelear por estar el año que viene en primera división. Ahora es de no tener la tendencia, pero sí que a lo largo de la temporada se ha comprobado que cuando se ha marcado un objetivo, un punto más ambicioso, ha venido un buen aparo, en forma de derrota. No sé si estamos ya mentalizados de forma suficiente para que esta vez sí, ya nos reenganchemos a la zona de arriba. Bueno, pues tenemos ahí una piedra bonita, ¿no? Esta semana creo que es un partido importantísimo, porque tienen dos puntos más que nosotros y si somos capaces de ganar el partido, pues la semana que viene estaremos hablando de una forma más, bueno, pues digamos más clara de este tema. Como te digo, tenemos una gran oportunidad y ojalá sejemos los tres puntos y superemos al Córdoba y todavía nos acerquemos más a esa situación de privilegio. Hablabas del Córdoba, ¿qué podéis esperar del equipo andaluz para el partido este sábado? Hombre, pues va a ser un partido muy duro, porque el Córdoba también tiene una tendencia positiva, creo que ha ganado los últimos tres partidos, se han vuelto a reenganchar. Más o menos le ha pasado algo parecido a nosotros, que hace mes y pico estaba muy cerca de los puestos de descenso y en cambio ahora se ha acercado mucho a los del playoff y de ascenso. Y bueno, pues creo que ir a mucha gente se habrán vuelto a ilusionar y como te digo, pues para nosotros en ese sentido es una revalida importante. Nos encontraremos un Córdoba que apretará, que en su campo querrá llevar la iniciativa y nosotros le tendremos que contrarrestar con un muy buen trabajo defensivo y luego aprovechar nuestras ocasiones, que seguro que las tenemos, porque es un equipo que es bastante de toque, de jugar bastante al pie, acumulando mucha gente en el centro de campo y abriendo los laterales y demás y creo que si hacemos un buen trabajo defensivo les podemos coger y tener nosotros ocasiones claras. ¿El hecho de condición la misma, pero tener quizás menos exigencia con tus clubes como el nombre o el intento de tapado en esta recta final nos puede ayudar también a sorprender quizás ante equipos que están obligados por lo urgente? Sí, seguro. Al final si nos ponen la etiqueta de equipo para mantener la categoría es posible que se lleven un susto y no tengan en cuenta precisamente lo que estábamos hablando antes, la tendencia de nuestro equipo que estamos haciendo unos números muy buenos últimamente y creo que puede ser un arma a favor, que se confíen en ese sentido y que piensen que nos vamos a relajar porque la permanencia está cerquita. Un campo especial porque el año pasado allí se consiguió mantener la categoría y hoy este año puede ser realmente el caso. Sí, es cierto que el año pasado fue un día muy bonito, fuimos allí con la obligación de ganar para salvar la categoría y no tener que sufrir luego el último partido aquí, que fuera una fiesta, lo conseguimos y creo que fue un día muy bonito para todos. Este año tenemos, como decía antes, una revalida y puede ser un día también muy bonito para dar ese saltito, acercarnos un poco más a los puestos de playoff y afrontar los siguientes partidos con muchísima ilusión porque encima tendríamos enfrentamientos directos con equipos que están luchando por lo mismo. Por lo tanto, esperemos que ganar el partido y que sea también el año que viene que estemos hablando de otro gran recuerdo. ¿Habrá de dinámica de resultados? Quizás el equipo esté ahora en su mejor momento, tanto físico como anúnico, acaban en los partidos. ¿Qué tal está en los partidos de la temporada? Sí, yo creo que sí. Igual hemos conseguido equilibrar un poco los primeros tiempos y los segundos y que es cierto que durante el año hemos tenido problemas ahí, sobre todo en los primeros tiempos. Y en los segundos tiempos el equipo siempre ha ido a más. Lo que pasa que muchas veces con ese hándicap de igual recibir algún gol en el primer tiempo y tener que ir por detrás en el marcador, y eso siempre te lleva a hacer un sobresfuerzo y no siempre sale bien. Y creo que eso lo hemos corregido. Estamos llegando al descanso con marcadores más igualados, incluso a favor, y eso nos está ayudando a, como seguimos siendo un buen equipo en los segundos tiempos, nos está ayudando a sumar de tres en tres y tener más opciones. Pero bueno, no creo que sea un tema físico, sino más de, como te digo, de haber equilibrado ese problema que teníamos y ese hándicap de ir muchas veces por detrás del marcador. Y ahora consiguiendo eso, el equipo se ve más cerca de conseguir las victorias y todo sale un poquito más rodado. Además hay jugadores que están en su mejor momento de forma y que aprovechan el trabajo del colectivo mejor. Sí, también es cierto que en ese tema de hacer goles y que es al final lo que vale en el fútbol, pues estamos más finos. Y la gente que está haciendo goles, pues Pablo o Íñigo, bueno, algunos compañeros más, pues en esa faceta están más finos y como dices tú, pues están aprovechando mejor el trabajo que ya se venía haciendo, pero que quizás hasta ahora, pues como habíamos estado un poco más gafados, pues no conseguíamos materializarlo. Vamos.